El gobierno de la provincia de Buenos Aires vuelve a respetar su palabra, a respetar los acuerdos paritarios firmados. En ese marco, hoy el gobernador con un anuncio muy importante de un aumento nuevo del 10% adicional en mayo, que se suma a lo que ya habíamos acordado, y una nueva cuota en diciembre para que todos los trabajadores y trabajadoras estatales alcancen un piso de aumento del 60%, que esperamos permita superar la inflación del año. Para la provincia es un esfuerzo muy grande en términos financieros y monetarios, pero también entendiendo que es importante acompañar e impulsar la recuperación del salario, empezando por casa, empezando por el Estado, pero también, como dijo el gobernador, promoviendo que esta recuperación del salario se dé en todos los sectores, también en el sector privado, porque es lo que necesitamos también para que la provincia siga produciendo y que haya básicamente trabajadores y trabajadoras que puedan consumir lo que se produce en la provincia. Hoy hubo un anuncio de parte del gobernador que muestra la voluntad política del gobierno de seguir alineando salarios con la inflación, aún en esta situación tan compleja y difícil, significa un 10% más de aumento para mayo, lo que llevaría a septiembre del 40 al 50% de aumento, y el 60 a diciembre, sin que esto vaya en contradicción con el acuerdo paritario que es reapertura en el mes de septiembre, y el monitoreo permanente en base a la situación inflacionaria. La decisión política del gobernador Axel Kicillof, primero de respetar los acuerdos paritarios, porque esto se enmarca en el marco de un acuerdo paritario que firmamos a principio de año, donde contemplaba una cláusula de revisión por inflación, y quedó claramente establecido que si la inflación era más alta que los acuerdos paritarios, esos se iban a revisar y se iban a readecuar. Y es la decisión política que tomó el gobernador Axel Kicillof en el día de hoy, un aumento que proyectado tiene que estar por arriba de la inflación, y si no es así, está la cláusula de revisión para hacerlo posible. Se hace realidad la palabra del gobernador de recuperar el poder adquisitivo del salario con estas medidas, y bueno, nosotros como representantes de los trabajadores lo agradecemos.